Tu sabes que estás perdido, bloqueado En tu cara se ve cuán asustado Para mí no pierdas en el camino Para destrozar de puño partido Y ahora hay más, oler la fregancia Tu boca bañada en roja sustancia No tengo piedad, sos mi contingente Y se te aflojan las piernas Y se te aflojan las piernas Y se te aflojan las piernas Al sentirme en vano ¡Oh no! Y si por si acaso quieres imponerte En la luna dormirás para siempre Eres mi instinto, me siento asesino No hay manera de cambiar tu destino Nace así, el devolador Una bestia que no tiene pudor Y si la arrebató, quisieras conserme Tal vez se muerda la oreja Tal vez se muerda la oreja Tal vez se muerda la oreja ¡El sentido amado! Tal vez se muerda la oreja ¡Vamos! Tal vez se muerda la oreja No sabes que estás, perdido o tocado En tu cara se ve cuando has estado Para mí no hay piedras en el camino Para destrozar de puño partido Nace así el devoledor Una bestia que no tiene pudor Y si la arrebató quisieras vencerme Tal vez te muerda la oreja Tal vez te muerda la oreja Tal vez te muerda la oreja Al sentir la mano Al sentir la mano Tal vez te muerda la oreja La noche acabó Con mi cabeza y el mito murió Sentir tus ansias de hacer lo que eres Paso a paso se desploma Todo terminó en la distancia Y no fuiste feliz De igual modo supiste sentir Tan profundo, tan sagrada No afortunadamente La música en vos Desgarrándote la espalda Toda la música en vos Dando luz a tu penumbra Y aquella noche se unió Como mágica mirada Para mí Y esa voz que como siempre Hoy la vuelvo a encontrar Sabrás qué decir De tu fracaso De tu fracaso De tu fracaso Para mí Y esa voz que como siempre Hoy la vuelvo a encontrar A toda la mística La música en vos No afortunadamente Mediciaron Arreglan Arreglan Subtitulado Y la ¡Gracias por ver! 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 ¿Quién más que yo para él? ¿Quién más que él? Hoy para aguantar He nacido en un mundo muy distinto Todo lo hacemos e intenta cambiar Y así estoy bien No me interesa Tu teoría de la conveniencia Así me manejo con mi instinto hasta el fin Y como te digo, eso no es así Toda esta hipocresía me cansa, no lo ves así Y como te digo, aléjate de mí Solo pero yo, muero en la realidad de mi fin Más que él, tal como ser, sintiendo mucho de su libertad No con solas manos, ya no hay cadenas Tantas voces no se pueden callar Y si miro hacia abajo, nunca veo el cielo O tus ojos, lo que me están diciendo A ver si así podemos valernos de honor Y como te digo, eso no es así Toda esta hipocresía me cansa, no lo ves así Y como te digo, aléjate de mí Solo pero yo, muero en la realidad de mi fin Y como te digo, aléjate de mí Y como te digo, aléjate de mí Y como te digo, aléjate de mí Toda esta hipocresía me cansa, no lo ves así Y como te digo, aléjate de mí Toda esta hipocresía me cansa, no lo ves así Y como te digo, aléjate de mí Solo pero yo, muero en la realidad de mi fin Y como te digo, aléjate de mí Ese maldito ser, que despertando paz Hay en nuestro vientre un fiel guerrero Al que ha nombrado el rey Para el que crece en Dios Y que siempre en nuestras calles caminó Hay un maldito ser, que añora libertad Ese que revive en este infierno Que se desperta en mí Y se levanta en vos Y que siempre, siempre lucha por tu honor Yeah Y que siempre, siempre, siempre vive en vos ¡Abre bien los ojos esta vez! Y esta noche es larga y hace bien No olvides viejas cicatrices Y no quedas a quien más pide Siento tanta gente alrededor ¡Abre bien los ojos esta vez! ¡Abre bien los ojos! ¡Abre bien los ojos! ¡Abre bien los ojos esta vez! 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 En este murmullo tan fugaz Sentí solo el frío en tu piel Que puede el infierno congelar Y si en la distancia puedo ver Un incierto en tu desnudez Nunca el abismo es el final Que tú se atendió ¡Se puede soltar! Esconde tu alma un grito más No es para que todos lo puedan mirar Y este silencio desbordar Y hay un camino para andar El mismo al que todos quiero llegar Alguna vez nos va a encontrar Bien desde adentro Y hay un grito más Y desde tus ojos puedo ver Una misma forma de entender Prefieras morir siempre de mí Seguís tu destino hasta el final Luchas por un modo de pensar Sentís que ante el miedo Y un paso atrás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!